Hola, buenas y feliz día de orgullo Pride aquí en San José, Costa Rica. Me acaban de decir que yo creo que participaron los 35, 40 mil gentes hoy en SNS Marcha. Y eso es un homenaje a ustedes. Que bueno que nosotros sí hemos salido para decir que todo el mundo tiene los mismos derechos aquí en Costa Rica y en el rey del mundo. Eso ha sido un año de avances en la lucha. Pero todavía tenemos mucho que hacer. Hace un año exactamente la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó el derecho igualitario en el matrimonio para todos los 50 estados de los Estados Unidos. Nos falta mucho porque la gente entiende que amor es amor. Es simple, es poderoso y es la verdad. Y que todo el mundo tiene el derecho de ser sí mismos y de vivir sin miedo y con paz. Pero hoy es un día de celebración y entonces estamos aquí para celebrar. Estamos aquí para decir que sí somos un pueblo, somos pueblos diversos. Y hay que amar esta diversidad, hay que celebrarlo y lo estamos haciendo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y gracias al Pride 2016 aquí en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.